¿Con un novio hay cosas que no haces en la cama? ¿Que si haces con alguien de sexo casual? Sí. ¿En serio? ¿Como qué? Hola a todos. Estoy en otro sitio porque estoy acá con mi amigo personal, Martín Sirio. ¡Olé! Se me dio personal hace dos días. Sí, hace dos días, pero ya somos íntimos. Además dos días. Muy intensos. Me río muchísimo con sus videos, así que después vayan todos a ver. Hicimos un video en su canal. Está en la descripción el link. Está en la descripción el link. Y entonces vamos a hacer una colaboración. ¡Sí! ¡Sí! Yo los domingos ahora estoy subiendo una sección nueva que busco en Woody House, cómo hacer cosas. Porque los artículos son bastante particulares. Me pareció bien que nosotros tenemos que instruir al público en cómo hacer que una mujer quiera tener sexo contigo. ¿Cómo hacer que tu novia quiere tener sexo contigo? Número uno. Ganarse su confianza. Violador. Violador. Ganarse su confianza con este caramelito. Con un caramelito, claro. Con un caramelito en una camioneta. Sí. ¿Vidro polarizado? Sí, sí. Vos... Toma. Toma, querés una paletita. Está bien, tenés que ser confiable. O sea, imagínate si vos conocés a un indigente. Pero si vos conociste... Lo dijiste en tu video, ¿ok? Con un tipo que no sabías de dónde vivía, que vivía en un puente y te lo llevaste a tu casa. Pero me dio un caramelo. Le era muy confiable. Podemos decir que este punto es válido. Es válido. Igual pasa que es distinto, porque yo soy muy puta. Para mí es muy fácil de darme confianza. Vos me decís, soy activo, te quiero abrir el orto y yo... ¡Ay, sí! Es que te regalo a mi casa, señor juez. Aparece cuando digas que vas a aparecer. Pero para mí es más fácil siempre decir que lo que te vas a buscar a vos. O sea, capaz que si yo soy hombre heterosexual, que una mujer te venga a buscar es rari. Pero abajo el patriarcado. Pero no, abajo el patriarcado. No, no, no. Que te vengan a buscar. Que te venga... Si yo soy hombre, que te venga a buscar la mina de un auto. Y que pague todo. Y que pague todo. No a mediar. Todo. Y después la cagas a palos. O que ella te caga a palos a vos. A vos, sí. Sí. Esto hay que editar todo. Esto no se edita nada. Ceso apoyo. Permítele hablar sobre sus problemas e inseguridades sabiendo que puedas hacerla sentir mejor. A mí me encanta porque todos estos consejos son para cogértela. Sí, sí, sí. Es como que la mina te cuenta, no, mi mamá se murió de cáncer y el otro está como... Sí, sí, sí. Tocándose la poronga. Sí, sí, qué interesante. O sea, así son los índices, coge. Sí, sí, sí. No, aparte, tipo, ¿quién querés seducirla e inspirar confianza? Claro, así. Me transmitís mucha paz. Algunos chicos pueden estar listos para tener sexo con una chica en el tiempo que tardan en tomar una cerveza. Mientras que algunas chicas pueden tardar meses o incluso más en decidir si están listas para hacerlo. Meses. Yo sí tengo que remar las meses para cogerme una mina. Me muero. No, meses. O sea, además en el ambiente gay es tan directo. Es todo más directo. Esto directamente es hola puto, ¿querés pija? Sí. Bueno, igual queremos aclarar que no en todos los casos. Se quería limpiar bien. No, en el 99%. Si tú y tu novia se sienten cómodos besándose y tocándose en la cama, después de solo unas semanas, entonces puedes pensar en llevar las cosas al siguiente nivel. Pero ya si estás... Ya la primera... Estás en la cama, mano. Tocando. Ya está en el ganso. Claro. Me está metiendo dedos en la concha. Sí, tipo, puedes ver de llevarlo a otro nivel. No, bueno. Ay, mi amor, este perrito. Tobias. Además ya me había armeado. Yo, porque no lo estoy viendo, estoy mirando la cámara. Pero yo me había armeado cinco veces. No, que no te mea. ¡Cierta! Espera, dale besitos. Amalo, pérelo. Ay, qué lindo que es. Lo peor que puedes hacer para que tu novia tenga sexo contigo es tratar de obligarla. Y sí. Eso le quitará la excitación. Y sí, padre. Y sí. Si estoy como, puta, te voy a mirar. No, no, sí, sí. Eso tal vez le quite la excitación. Tal vez, no. Tal vez llame a la policía. Es que tal vez vayas preso. Y esa cara me transmite... Mucha paz. No actúes como si estuvieras obsesionado con el sexo. El asumir que a la mina no le gusta eso... A la mina le encanta, pero culturalmente, por todo el tema del machismo, están como... Como que, ay, no me respeta como mujer. Que en realidad no es real eso. Es machismo. Puro. Vamos a ver con... Oh, mi amor. Esta relación... No se acertó yo en el maquillaje. Me transmite mucha paz. Esto es además esta relación es que se termina. Terminamos esta colaboración y esto... Y la hablamos nunca más. A las puteadas. Sé fiel. Ella nunca tendrá sexo contigo si crees que hablas o observas a otras chicas o incluso si sales con otra mujer. Y sí, imaginate vos, yo saliendo. Dramatización. Uy, por favor, cómo me carcharía esa mina, boludo. Mirá las tetas de esa mina. ¿Cómo se las chuparía? Me parece que sos un violador. No. Sí, sos un violador. Soltame. Me están lastimando. No, no. Me están lastimando. Te va a gustar, te va a gustar. Y ahí volvemos al punto 3. Dice que no la obligues a tener sexo. No, no la obligues a tener sexo. Las dos. Estamos así, además, así como leyendo la parate. Si bien no tienes que ser grosero ni ignorar a las demás chicas, igual este artículo es muy bipolar. Es como, tipo, no ser grosero, no la ignores, pero tampoco le vas a chupar la concha. Pero no ignores a la otra, pero podés mirarla, pero no podés, pero sé normal. Además es muy confuso, es como que la miro. No, no, pero no. Tipo, simplemente, tipo, no la violes. La reflexión del video, como, no la violes, no la violes. Pasa mucho tiempo con ella. Te debes dejar en claro que quieres verla cuando salgan juntos, pero no trates de verla 24 horas los 7 días de la semana, o de lo contrario ella comenzará a retroceder. Sí, pero sí, además imagínate, te quiero coger, te quiero coger, te quiero coger, te quiero coger. Nos vemos, nos vemos hoy, nos vemos hoy, estamos todo el día juntos, que te llamo, vamos a pedir, quiero venir a mi cama, quiero venir a la cama, te rompo todo el culo. No, no. Oh, sí. No le demuestras a tu chica que eres fiel, simplemente siéndole fiel, muéstrales fidelidad como amigo, hermano y compañero. Ay, pero fiel. Como para un polvo. Además como hermano, como... Como hermano. O sea, ¿qué quiere decir como hermano? A ver, si ya en Cidamina te ve como un hermano, ¿no te va a querer coger? No. Oh, sí. Morbos. Patriarcado. El patriarcado. Acá está, le presento al patriarcado. El patriarcado es medio puto, ¿eh? Porque esta, abrirte la puerta así. Sí, esa soy yo. Sí. Trátala como una dama. Ese machismo, no te lo roban. No como alguien con quien simplemente te quieres acostar. Oh, sí. ¿Qué sería tratarla como una dama? Pase, mi reina. Hay gente que coge con la novia de una forma y cuando coge con sexo express, con otra, de otra. Como más agresivo. Yo querría que me hicieran todo en la cama. Yo soy así, güey. Como que hay perfiles para cada cosa, ¿no? Hay perfiles para el sexo casual y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y la otra no te vi nunca más, la pasamos divino, estuvo todo brutal, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero no. Y otra con la que te conectás a otro nivel, ¿entendés? Y yo por lo menos me manejo de otra forma. Tanto en las citas como en el sexo. Ok, pero con un novio hay cosas que no haces en la cama que sí haces con alguien de sexo casual. Sí. ¿En serio? ¿Cómo qué? Ay, no, 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 no. ¿Es demasiado privado? Sí. Ay, pero quiero saber qué ahora estoy. Contámelo en el novio, contámelo en el novio. Vos sos como una niña. Me shockeaste con lo de activo, te digo. Yo soy como una niña. Para mí sos como una niña, como me van a peinarte. Como flaquita, como estás así. Yo creo que igual la mayoría de los activos, tipo, serían así. Hay una cosa machista, obvio, obvio. Que el activo tiene que ser masculino. Claro. Obvio. Y el pasivo, pero en realidad todos somos medios carolos. Y nos ponés Madonna y estamos todos bailando. Es más activo, ¿sabés cómo está? Sí, está así. Sí, está. Literal. No sé, yo siento que soy amanerado. No. Y soy feliz. No. No. Yo pensé que era heterosexual, parvo, te conocí. Cuando bajaste de ese taxi. A los gritos. A los taxis. Así, partí, partí. No, no, tenía a Chester en un bolso y del otro lado le digo, yujú. 100% activo, seguro. Sí, sí, sí. Ahora, pero ¿cuántas reglas para coger? O sea, ya me olvidé de la mitad. Y ahí es donde la gente sale a violar, ¿entendés? Sí, es por culpa de esto. Porque es por culpa de esto. Porque dice tantas cosas para seguir. Ah, la mierda. Yo me la violo. No, por favor. Mi carrera cada vez. Hoy hicimos todos los chistes que no tenemos que hacer todos. Todos los chistes que dijimos, che, cuidémonos. Cuidémonos. Está muy bien, porque basta de censura. Hay que demitificar. Hay que demitificar. No sé qué es demitificar, pero lo vamos a hacer. Pero hay que demitificar. Juntas. Sí. Demitificando el país. ¿Puedo presentar como algo? Como una fórmula. Algo. Lo que sería la vice, porque yo ego es muy alto a las 12. No, no, no hay vice. No, no hay vice. Los dos presidentes. Podemos hacer como un golpe de Estado. Yo me quedo con el Ministerio de Economía. ¿Vos con el de transporte? Con el transporte, sí. Sí. Sería un país divino. Divino, divino. Nos pueden votar. Dejamos nuestros Instagrams por acá para que nos sigan. Decimos que estamos preparando un golpe de Estado. ¿Podemos ir presos? Sí, porque a Macri la otra vez alguien lo amenazó y lo llevaron presos. Así que está mal decir eso. No digamos eso. Pero lo estamos planeando. Muéstrale que valora su opinión. Pregúntale qué opina sobre la situación política en tu país. Política no. ¿Qué pensás de Cristina? De que es una chorra de mierda, porreca de puta. Y vos capaz sos rica. Y vos sos reca. Pero igual uno con tal de coger decís... Sí, sí, sí. Llego a puta, puta. Sí, montonera. Y si odia a Macri, Macri, gorila. Sí, gorila. Acá violadora a leer. Acá violadora. De atento con sus necesidades. Tu chica necesita sentir que percibes cuando ella está triste, nerviosa, inquieta o si simplemente tiene hambre o frío porque es un bebé. Dramatización. Ay, bueno, la estamos pasando muy bien en esta cita. Ay, estás como pensativa. ¿En qué estás pensando? No estoy pensativa. ¿Me estás percibiendo mal? No, no, bueno, no, es que pensé que quizás... Ah, debes tener frío. Sí, tengo, sí, me percibiste bien. Las mujeres pueden hablar. ¿Pueden hablar? Pueden decir, che, tengo frío. Pueden decir, che, tengo frío. Vamos a otro lado, digo, ¿no? Sí, yo tengo que coger. ¿Me metes la polonga a la pija? Sí, por favor, porque hace rato que estás ahí con los masajitos, preguntándome de mi niñez, querés ser mi hermano, no sé qué, yo vine acá a coger. Y ahora como que, ¿fajarla o está festejando? No sé si está, tipo, sí, vamos a coger, ¿entendés? O sí la vamos a fajar. Sí la vamos a fajar. Ambiguo. Hola, capaz se lo hace las dos cosas. No termina más el artículo. No termina más, no. Pasemos a lo último, ya está en 40 minutos el video. Si tienes pensado tener sexo, incluso hablar de sexo con tu chica, entonces prepárate con algunos condones en caso de que se presente la oportunidad. Bueno, este está bien. Siempre, siempre forro y lubricante. Siempre forro y lubricante para cualquier situación. Esto no significa que tengas que mostrarle los condones. Claro, no. Porque la salía con un bildo, tipo así. Claro. Tipo, la hacen, ah, mirá, este forro ha usado todo cagado, le mostraste eso. Si quiere que tu chica tenga sexo contigo, entonces debe ser un maestro en el arte de besar. Tomalo con calma. Frota suavemente sus labios mientras toca su cuello o acaricia su rostro. Haz pausas entre los besos para que tu chica tenga tiempo de tomar... Claro, después tú estás... Un momento frenado, Carla. Parala. Una vez yo conocí un... Que tipo me agarró la boca, me la abrió y me metía como... Entonces yo no podía como... Medio que tenés que respirar por la nariz. Hay gente que la lengua como que te mete la lengua dura y te hace como... Como que te está cagando a palos, ¿entendés? En la boca. Y no, no, no. Es como, tiene que ser como un masaje. Es un buen consejo este, te digo. Es porque sí, sí, sí. Sí, es un buen consejo. Hay que saber besar. Juega a hacerte el difícil. No, basta de jugar, chicos. Ya está, ya está, basta. Ya durmieron en la cama. Se manotearon el gancho. Se tocaron el coso, ¿sí? Ya está, viejo. Más bien, besa a tu novia por unos segundos. Luego retrocede. Acarínciala. Habla con ella. La matización, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Acarínciala, es verdad. Acarínciala. Y después habla con ella. Y después tipo, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Y allá, ¿cómo te fue? Solo asegúrate de que tus acciones sean correspondidas. Si la tocas y ella solo permanece quieta sin siquiera emitir un sonido. Llamando a la policía, ahí date cuenta. Ahí no, no, no. No, no, retrocede. O no. O sí. ¿Cómo? O sí. Escúchame, creo que le voy a hablar una cosa porque después en el video este nos van a matar. Dijimos 20 veces la palabra violar a alguien. No hay que violar a alguien. No hay que violar a alguien. Ya está, con eso nos curamos. Ya está. El problema solucionado. Disclaimer. No chicos, es un chiste todo lo que decimos de violar. No hay que violar, está mal, está mal todo eso. Es chiste, es humor, es humor. Yo creo que esto es más para una edad más chica quizás. Yo creo que ya una edad más grande ya... La verdad es que estos artículos son muy machistas también. Porque ojo, nosotros porque somos hombres, gays, pero hombres. O sea, que seguimos teniendo culturalmente como que está bien coger, que se nos está permitido coger. En cambio, cuando sos mujer, culturalmente se tiene esta idea de que... Premisa. Esta premisa. Se tiene esta premisa de que no podés coger de una, te la hace más difícil. Salgan todas a coger y todos a coger y todes a coger. Y los que no quieren salir a coger, no salgan a coger. Después de estos tips que nos transmitieron mucha paz, espero que les sirvan de ayuda. Síganos en nuestras redes sociales. Acá aparecen nuestros Instagrams, el canal de él. Hicimos un video muy bueno, es el consultorio de la faraona. Hablamos de cuando uno se humilla para tener sexo con alguien o cuando alguien te gusta. O tener relaciones sexuales con un indigente. Si quieren conocer esa bella historia, pueden ir al canal de Martín, que dejo todo acá en la descripción. Y va a aparecer una tarjeta al final para irle por allá. Suscríbanse, suscríbanse, activen la campanita. Y dejo abajo también los shows que voy a estar haciendo en Capital Federal, Córdoba y Rosario. Y si hay más, se los enteran acá abajo. Los quiero, los amo, los adoro. Suscríbanse, síganlo a él. Es un genio, lo quiero, somos mejores amigas. Sí. Y nada más. Chau. Además, ayer le chupé la pija a un indigente. Y ahora estoy súper tranqui. Mi época a ser tranqui era otra cosa. Otra cosa.